de Jesús y la iglesia dice un fuerte amén ahora sí antes de tomar su lugar salúdense por favor de la mano a alguien que no conozca conozcan a Ingrid por favor que nos visita de México bienvenidos gloria a Dios estamos listos para aprender amén quisiera que iniciemos por favor en un anuncio precioso Colosenses capítulo 2 a partir del versículo 13 en el servicio de la una y media hablamos de cómo el sistema de este mundo nosotros lo pensemos por la fe y el tema de esta tarde se va a llamar todo empieza después de que crees todo empieza después de que crees Colosenses 2 13 al 15 en la traducción Dios habla hoy por favor este es un anuncio hay que valorar el anuncio los anuncios son los que tienen que tienen el poder para actuar dentro de nosotros cambiar nuestras circunstancias cambiar nuestra vida llevan el poder de Dios para liberar para sanar para perdonar así que reciban estos anuncios por favor dice en otro tiempo estábais muertos espiritualmente a causa de vuestros pecados y por no haber sido circuncidados pero ahora Dios os ha dado vida juntamente con Cristo alguien diga fuerte él me ha dado vida él me ha dado vida dígalo otra vez él te ha dado vida él te ha dado vida mis amados la enfermedad no te va a quitar lo que Dios te vino a dar pero ahora Dios os ha dado vida juntamente con Cristo en quien nos ha perdonado todos los pecados diga fuerte estoy perdonado dígalo otra vez vamos a brincar rapidísimo a Apocalipsis 1 5 por favor el capítulo 1 de Apocalipsis es maravilloso y vamos a verlo en la traducción a Reina Valera dice de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre le tengo una noticia a todos ustedes ustedes están limpios ustedes han sido lavados no hay nada sucio en ti ante Dios ya el que está a tu lado fuiste lavado esa sangre se derramó hace más de dos mil años mis amados él ya nos limpió aquí no te está cuestionando cómo te sientes qué ves, qué sientes, qué piensas te está dando un anuncio y el anuncio es lo que tenemos que oír recibir y creer día fuerte estoy limpio y se lo voy a seguir anunciando hasta que lo crea y eso va a causar que un día usted vaya otra vez con el cigarro o vaya otra vez con la botella vaya otra vez con la marihuana vaya otra vez y ya no va a poder porque el anuncio va a estar ahí para decirte ya estás limpio ya no tienes tú ninguna relación con este tipo de cosas entonces dejen que ese día suceda y ese día lo va a causar el evangelio amén ahora si regresemos a Colosenses por favor aquí no hay ninguna exigencia es muy importante que vean la naturaleza de un anuncio en un anuncio no hay cargas para el ser humano es un anuncio que simplemente nos dice lo que ya es lo que ya sucedió dice os dio vida juntamente con él estoy leyendo la segunda parte del versículo 13 perdonando todos los pecados listos en el versículo 14 ahora si vamos a la Dios habla hoy por favor en el 14 dice Dios canceló la deuda deuda que había en contra vuestra satán llevaba un inventario satán llevaba una cuenta que se te tenía que cobrar por todas las que hiciste y la escritura dice que Dios canceló la deuda que había en contra vuestra y que os obligaba con sus requisitos legales le puso fin clavándola en la cruz si usted se preguntará ¿por qué toleró el Hijo de Dios esos clavos traspasando sus manos y sus pies? porque no nada más estaba clavando sus manos estaba clavando tu deuda estaba clavando tu deuda ¿qué vas a anunciar tú? ve y anuncia lo mismo ¿se atreverían a decirle eso a sus familiares? ¿se atreverían a decirle eso al borrachín que tengan en su casa? ¿se atreverían a decirle eso a los jóvenes que tienen en su casa? ya esa verdad nos hace libres la libertad no la produce la religión la libertad la produce la verdad decirle a alguien que está haciendo las cosas mal no es lo que produce libertad lo que produce libertad es que les digas la verdad la verdad los hace libres no los regaños regáñenlos todo lo que quieran pero sepan algo solo la verdad los hace libres y la verdad del evangelio entonces cuando quieras que alguien realmente se porte bien nada más anúnciale lo que el evangelio dice hasta que lo crea amén le puso fin clavándole en la cruz versículo 15 por medio de cristo dios venció vamos a leer esa frase juntos por medio de cristo dios venció otra vez por medio de cristo dios venció ahora vean la lista de los vencidos por medio de cristo dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad los venció día fuerte los venció dice y los humilló públicamente llevando los prisioneros en su desfile victorioso cuando el señor jesús murió usted se preguntaría que hizo esos tres días en la tumba descendió al abismo a arrebatarle a satán las llaves de la vida y de la muerte y como un buen rey que vence en la en las historias de los reyes el rey vencedor arrastraba por todo su reinado al rey vencido para que públicamente quedara claro quien era el verdadero rey y quien era el rey victorioso el señor jesús descendió al abismo le arrebató las llaves a satán de la vida y de la muerte y lo humilló públicamente hizo un desfile de él para que se sepa que él lo había vencido ahora quiero que diga en base al texto con toda autoridad satán está vencido no tenemos lucha contra un vencido mis amados por favor aquí la lucha es que no aceptemos sus mentiras y las convirtamos en verdades porque si una mentira del diablo tú te la crees se va a convertir en una verdad en tu vida satán ya no tiene poder sobre ti y satán es un mentiroso él es el padre de la mentira él se dedica a mentir mentir respecto a tus finanzas a mentir respecto a tu salud a mentir respecto a tu vida a mentir respecto a quien eres satán lo único que puede hacer es mentir pero ya no te puede tocar entonces su éxito nada más depende de que le creas a una mentira una mentira que le creas se convierte en una verdad entonces no le debo de creer mis amados una de las batallas más fuertes siempre estará en nuestros pensamientos monitoreen sus pensamientos cada vez que satán pasa un pensamiento delante de ti no lo tomes y le hagas un nido en tu mente donde pueda permanecer porque un pensamiento que tú tomas después va a bajar al corazón y después de que baja al corazón va a empezar a salir por la boca una vez que sale por la boca ya nada más falta que suceda porque de la boca salen los eventos entonces tengo que monitorear mis pensamientos la Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo no podemos andar pensando lo que sea tenemos que monitorear nuestros pensamientos recibimos aproximadamente dos mil quinientos pensamientos diarios tú no puedes darle rienda suelta a la cabeza cuando pase un pensamiento en contra de lo que Dios dice cuando pase un pensamiento que le está dando poder a algo que Dios ya venció en la cruz tengo que tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo tienes que echar fuera esos pensamientos de la mente no nada más tenerlos ahí dice así derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lea conmigo lo que sigue y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo si hay un pensamiento que continuamente llega tengo que llevarlo a la obediencia a Cristo no lo puedo tolerar no le puedo dar cabida no le puedo dar espacio en mi mente ¿por qué? porque así es como entra el temor el temor entra por esos pensamientos entonces ni bien llega ni bien se va así de rápido y lo sustituyo rapidito con la palabra de Dios necesito echar sobre él toda mi ansiedad y quitarla de mi mente convertir cada uno de esos pensamientos en una declaración de la palabra de Dios es decir eso dice el diablo pero esto dice Dios y ya vencer nuestros pensamientos con la palabra de Dios amén regreseme donde estábamos por favor cuál escritura le estábamos leyendo antes de esa ¿se acuerdan? vamos a regresarnos a Colosenses tantito nada más quiero ver si terminé de leer esa escritura Colosenses 2 del 13 al 15 nomás quiero ver si la terminamos y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz esa es una buena noticia ¿cuántos están de acuerdo? ok vamos a regresar a primera de Juan 5 versículo 4 ¿cuál es la parte que a mí me corresponde? la parte que a mí me corresponde es creer la parte que a mí me corresponde es no apartarme del mensaje no apartar mis ojos no desatender no descuidar el el mensaje y vencer toda circunstancia con mi fe versículo 4 primera de Juan 5 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe cuando dice todo lo que es no nada más está hablando de los que somos nacidos de nuevo sino todo de lo que él es la fuente que es dígame alguien dígame algo que nace de Dios alguien dígame algo que nace de Dios que no lo puedes producir tú que no lo hayas en ningún otro lado que él es la fuente de él nace él es el origen la fe la verdad que más el amor que más la luz la paz que más la justicia la misericordia la sabiduría que más la gracia que más el poder el perdón todo aquello que nace de Dios vence cualquier sistema del mundo y él es el que lo origina o sea no nos pide a nosotros que lo consigamos él es el autor de muchas cosas además de la fe él es el autor del amor él es el autor de la misericordia él es el autor de la paz él es el autor y todo lo que de él nace vence al mundo ahora cuál es mi parte mi parte es soltar toda mi confianza a lo que nace de Dios y depositarla ahí toda mi confianza entonces quiero que me acompañen por favor a Hebreos 11 1 la fe es la victoria que vence al mundo y vamos a repasar este texto es pues la fe que es la fe porque esa esa palabra ya se usa para todo es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve quiero que escuchen esta traducción que es la traducción 1975 o la 77 perdón dice ahora bien la fe es la firme seguridad diga fuerte firme seguridad firme seguridad usted se dan cuenta cuando están seguros de algo o no se dan cuenta hay simplemente cosas que nadie te las puede quitar ya de la cabeza o está seguro cuando ya alguien está seguro de algo ya para que lo saques de ahí está difícil el problema es que algunos se sienten seguros en cosas que no nacen de Dios y ya cuando están cerrados sobre eso hay gente que está segura que las lenguas son del diablo hay gente que está segura que Dios ya no hace milagros hay gente que está segura que Jesús de Nazaret no es Dios están seguros entonces una vez que alguien está seguro lo nota yo noto cuando estoy segura y noto cuando estoy insegura también la fe que es es la firme seguridad pero no de lo que se ve es la firme seguridad de las realidades pero no de las realidades presentes es la firme seguridad de las realidades que se esperan día fuerte que se esperan no las veo todavía pero ya estoy seguro de que vienen no las puedo palpar todavía pero ya estoy firmemente seguro de que vienen quién es el responsable de que yo llegue a estar firmemente segura de una realidad que se espera el responsable de darme esa firme seguridad es Dios la responsabilidad que a mí me toca es el oír si me acompaña Romanos 10 17 en la traducción Dios habla hoy vamos a ver dónde está lo que quiero mostrarles fíjense en esa traducción dice así pues la fe resulta día fuerte resulta así pues la fe resulta de oír el mensaje de oír el mensaje y fíjese y el mensaje llega por la palabra de Cristo entonces cuando yo estoy oyendo 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 la palabra de Cristo la fe resulta la fe aparece y una vez que tengo la fe puedo decir que ahora tengo la firme seguridad de una realidad que viene y la realidad que viene es porque Dios me dijo que viene porque la fe resulta de oír el mensaje de oír si escucho y escucho la palabra de Dios esta preciosa palabra empieza a construir en mí una firme seguridad de que vendrán realidades y esas realidades son las realidades que se presentan en la escritura dad y se os dará ese texto mis amados ustedes pueden ponerse de cabeza llorar gemir demostrarme lo que quieran mostrarme sus cuentas de banco lo que gusten nunca va a haber algo que hagan que me quite esa seguridad lo tengo en el lo más interno de mi ser en cada parte de mí nadie me puede confundir estoy segura de que si doy me será dado creo más en el dar y en el recibir que en la compra y venta creo más en el dar y en el recibir que en la ley de la oferta y de la demanda creo más en el dar y en el recibir que cualquier requisito bancario creo en eso con todo mi corazón porque lo viví desde que tenía 17 añitos mis amados la firme seguridad me llegó de parte de la palabra de Dios y lo empecé a practicar de inmediato cuando tú recibes una palabra de Dios y sabes que lo vas a esperar entonces lo único que te toca es hacer tu parte tu parte cuál es mi parte en dar y se os hará pues dar cuál es la parte que le toca a Dios pues que me den y eso lo practiqué desde pequeña y para mí ha sido un deleite ver los resultados de Dios hasta hoy entonces las realidades que él me ha dicho que espere las espero y llegan llegan oye cómo le vas a hacer para tener pues voy a dar cómo cómo te vas a despojar para tener no tiene sentido yo no le busco sentido yo lo creo porque Dios lo dice la Biblia dice despójate y yo te doy así 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 bueno y lo empecé a practicar ya para terminar los de aburrir con mis historias pero nunca voy a olvidar ese día que el Obispo Saúl dijo quiero que vayamos a Dallas y necesitan ir y yo no sé cómo ven ustedes al pastorado pero de verdad para mí cada vez que mi pastor abría la boca era Dios hablando yo no lo cuestionaba y bueno no les digo que hagan lo mismo pero esa fue la decisión que yo tomé y entonces él dice vendan algo vendan algo que vendo que vendo y me quedé con eso vendan algo y luego dije lo vendo o lo doy y vino a mí palabra de Dios dad y se os dará ¿por qué quería tenía que vender algo? porque mi mami me había corrido de la casa entonces yo no tenía dinero la iglesia me daba una propina semanalmente para poder comprarme mi lunch en la escuela porque yo no tenía dinero como para irme a un viaje ahora vamos a tener un viaje para los jóvenes y me da ternura ver a los papás temblar por una cantidad de dinero ridícula pero les entiendo no han construido su fe en esa área sigan viniendo lo primero que uno hace mis amados es decir que sí vas a ir sí porque bueno y no dijo si Dios quiere pues obviamente si me lo está diciendo el pastor a quien creo que Dios usa a mi favor Dios quiere ¿será que Dios quiere? mis amados Dios quiere si no no estaría la invitación hello ¿dios quiere? si Dios quiere ah bueno pues si Dios quiere pues que me va a impedir que vaya nada más eso falta que Dios quiera pero que él no pueda fíjese nada más nuestras conclusiones ridículas Dios quiere sí si quiere entonces va a aparecer el dinero claro que sí ¿cómo vamos a usar nuestra fe? y empezamos a usarla y entonces en ese momento dije ay ese texto daddy se usará ¿será? ¿qué doy? ¿quién sabe? y trae unas perlitas y me las quité y fui con pastor Ernesto y le dije pastor Ernesto reciba estas perlitas véndalas haga algo con ellas y espero que les ayude en algo y después de terminar literalmente fui delante de Dios y le dije te toca el texto dice dad ya lo hice ¿qué sigue? te toca ¿ahora qué? ¿espero que venga un ángel y me lo dé? no uno abre los ojos por dónde va a llegar pero ya con una actitud de seguridad mis amados ¿a poco ustedes esperan el camión se sientan en la parada y se duermen? pues si lo esperas uno tiene actitud de por dónde va a llegar a qué hora va a llegar ya viene si ya se va acercando la hora uno se para no quieres que te agarren ahí sentado uno se para uno ya va agarrando sus cosas la actitud de la espera es muy notoria nunca se les ha ido un camión a mí se me ha ido un avión ahora sí que se me fue el avión qué bárbaro estaba con mi mami tan a gusto platicando en un aeropuerto estamos platicando enfrente de la ventana viendo los aviones a mi mamá le encanta ver los aviones y de pronto veíamos el avión y ay sí que qué padre y veía que se movía el avión se está moviendo 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 el avión y ya cuando volteamos era nuestro avión el que se estaba moviendo y estábamos enfrente de la señorita así a la altura del hermano Ricardo ahí estaba la señorita voceándonos donde María Carrillo Ana Zucar y yo nada más viendo mi mamá viendo hasta que se fue al avión y nos paramos como locas y la señorita eran ustedes se nos fue el avión así de plano literal la actitud de la espera es que es muy diferente a estar en una letargia o estar dormidos yo esperaba entonces yo mantenía mis ojos abiertos mantenía mis ojos abiertos diciendo por dónde va a venir ahorita va a venir pero por dónde entonces decía yo bueno quizá va a venir porque voy a ir a pedir un boleto de avión al aeropuerto y me lo van a dar porque yo ya di ahora sigue me será dado ya se cumplió la primera parte del texto sigue la siguiente parte del texto entonces fui al aeropuerto me senté con el director de American Airlines de 18 años una escuincla y le digo señor necesito ir a Dallas no tengo dinero y necesito que me regale un boleto y me tomó mi nombre pensé que me iba a llevar a la policía y me dice ok ven por él el lunes fui el lunes recogí mi boleto dad y se os dará hay algunos que dan y ni siquiera esperan recibir se les olvida que dieron mis amados yo no dejé de pensar en mis perlitas hasta recibir algunos dicen ay diste diste a frente ni me acuerdo si di oye dicen fui con las manos vacías ah bueno oye dicen usted cree que eso es esperar recibir mis amados cuando uno espera recibir tú mantienes tu semilla en tu mente y se la recuerdas a Dios y andas expectante andas expectante ¿qué espero recibir ahora? un edificio y ya se los voy a resolver para que ya no me estén preguntando pastorana ya fue a conseguir un préstamo más pastorana ya fue a un banco entienda no estoy en el negocio de la compra y venta estoy en el negocio de dar y recibir y les anuncio van a recibir un edificio y ya amén así es así es y hermano pastor ¿lo podría hacer Dios a través de un banco? sí pero no se me da la gana que se haga así usted use su fe en sus cosas yo uso mi fe yo lo quiero recibir punto y sus ojos lo verán van a estar sentados ustedes en una palabra muy pronto así lo quiero recibir y ya ahora ¿usted cree que para un edificio voy a dar unas perlas? no mis amados la cosecha debe ir en proporción la siembra debe ir en proporción a la cosecha pero como yo sé cuánto doy no tengo ningún problema en que el edificio sea la cosecha ay mis amados si nadie más le oyo yo sí lo oí y lo voy a ver es una actitud de espera una actitud de espera entonces fui me paré con el de la línea aérea y me dio mi boleto ¿por qué? porque estuve con una actitud de espera pensando en la semilla y esperando mi cosecha con la expectativa entonces ¿cuál es la realidad que tú esperas? y esa realidad nace de la palabra de Dios la fe que es la certeza o la firme seguridad nace de que Dios te dijo algo Dios te dijo algo sí ¿qué estás haciendo? esperándolo eso es fe y no lo espero dormido no lo espero olvidadizo no lo espero con letargia lo espero con expectativa y se lo recuerdo acá a rato como un buen niño oiga lo peor que usted puede hacerle a un niño es prometerle algo lo va a enfadar hasta que se lo cumpla ¿tienen hijos enfadosos así? pobre de ti que le digas Aloncito cuando su papá le dice que lo iba a llevar a la piscina no sé si ahorita tanto pero cuando tenía como cuatro añitos su papá le decía vamos a ir a la piscina ay mis amados cada cinco minutos ya vamos a ir a la piscina ya vamos a ir a la piscina ya vamos a ir a la piscina ¿verdad que sí? ya vamos a ir a la piscina ya vamos a ir a la piscina hasta que lo llevas la Biblia dice háganse como niños háganse como niños llévale a tu Dios su propia palabra y dile ya hice lo que me pediste sigues tú 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 ¿a él no le molesta que le recuerda su palabra? ¿verdad? Nada más haz tu parte primero, porque cada vez que le preguntes ya, te va a decir, ¿ya hiciste tu parte? Los que dicen, Señor, estoy en la angustia, ¿ya me vas a librar? No te he visto danzar. Después de que me alabes, me hablas. Pero cuando ya lo alabaste, dile, checa el file, Señor, revisa mi archivo, ahí está mi nombre, ellos te van a decir cuánto te ha alabado. Y tu palabra dice que me librarás. Dios revisa el archivo y te libra en un oportuno socorro. De un aplauso al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! ¿Ya hiciste tu parte? En cada texto siempre va a estar la parte humana y la parte divina. A nosotros nos corresponde hacer la parte humana. A Dios le corresponde hacer la parte divina. Nosotros hacemos la parte humana y esperamos con fe la parte divina. Hacemos la parte humana, creemos que vendrá la parte divina. En cada área. Yo le estoy dando un ejemplo que es mi texto favorito de toda la escritura. Daddy se osará porque lo he vivido una y otra y otra y otra vez. Ahí me encantaba llegar y ver a los ministros en la iglesia que no tenían zapatos. Yo me endeudaba con esas mujeres que venden zapatos por catálogo. Yo le decía, quiero que le llenes de zapatos a todos los ministros. Y les compraba zapatos a todos y iba pagando así en pagos. ¿Usted sabe cuántos zapatos he recibido? Florencia es mi zapatería. Esa mujer cada año, si no me da cada año 10, 12 pares de zapatos estaría mintiéndoles de verdad. Pero es que hay una... Sonrían aunque sea, mire que envidioso es Florencia. Te van a querer invitar a un café a partir de ahí. Cosecha, 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 cosecha. Dad y se os dará. ¿Y cómo andas tú? ¿Con expectativa? ¿O te olvidas? Uy, no, mis amados. Yo no, no me olvido. Y voy delante de Dios y le digo. Y a veces Él me recuerda. ¿Por qué? Que uno puede llegar a dar y dar y dar y dar. Y después se te olvida. Y Dios dice, yo no soy injusto para olvidar lo que haces por el reino. Así que si aún a ti se te olvidara, a mí nunca se me va a olvidar. Así que, mis amados, tener la firme seguridad de una realidad que se espera es precioso. Uno que tiene una palabra de parte de Dios y de todo lo que voy a decir, esto es lo más importante. Escuchen, por favor. Una vez que tienes una palabra de parte de Dios, ahora tienes que llegar a estar persuadido. Uno recibe una palabra de Dios y de ahí que sigue. Seguro o inseguro. ¿Sucederá o no sucederá? Y a veces ahí es donde toma un poquito de tiempo que se construya una firme seguridad. Pero una vez que ya llega la firme seguridad, ahora sigue lo maravilloso. Nada más tener paciencia a que llegue. Y eso es fe. Si tú tienes una palabra de Dios, entonces tú puedes decir que tienes la firme seguridad de una realidad que Dios te dijo que esperabas. Se lo voy a volver a repetir. Si tienes una palabra de parte de Dios, tú puedes decir que tienes la firme seguridad de una realidad que Dios te dijo que esperes. ¿Te han dejado plantado? Después de que te dejan plantado ya es más difícil creerle que sí va a llegar, ¿no? Pero, mis amados, Dios no ha dejado plantado a nadie. Nunca. No todos están en la sala de espera. Es la diferencia. Pero los que lo esperan nunca serán plantados. Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Estás esperando que suceda una realidad que Él te dijo que sucedería? No te preocupes. Antes de lo que te imaginas, lo verás. Él no se olvida. Él siempre te dará lo que esperas. La fe es la firme seguridad. ¿Quién es el responsable de darme la firme seguridad? Dios. Vimos Romanos 10 y 17 y en la traducción Dios habla hoy en Bible Gateway. Me gusta mucho porque dice así pues la fe nace al oír el mensaje. Nace. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces, oigo la palabra, oigo la palabra y esa firme seguridad, esa firme seguridad se va construyendo dentro de mí. Y esa palabra que tengo, como quiero que se construya esa firme seguridad, ¿qué voy a hacer para que llegue la firme seguridad? Voy a oírlo, a oírlo, a oírlo, lo voy a repetir, lo voy a decir en voz alta hasta que eso sea una firme seguridad. Y solo tú sabrás cuando ya tienes esa firme seguridad. Ya no estás cambiando de mente, no vacilas, no caminas de un pensamiento a otro, no hay la menor duda dentro de ti que vendrá, no piensas será o no será. Y en cuanto viene un pensamiento en contra, rapidito lo echas fuera porque la firme seguridad te ha llevado a estar persuadido. ¿Se acuerdan de alguien en la Biblia que llegó a estar plenamente persuadido? Abraham, así es. ¿Sabe qué me encanta? Abraham nunca se pararía aquí al frente a decir, miren, yo sí llegué a estar persuadido. No, él les diría, mis amados, Dios te persuade. Dios te persuade. Todos empezamos en un nivel cero de fe. Él es el responsable de que tu fe crezca al punto en que ya la recibas, en que ya de verdad lo esperas. Si me acompañan a Romanos 4 a partir del versículo 20. Versículo 21. Vamos a darle un compare a ese texto, por favor. ¿Están aprendiendo, mis amados? Entonces, empecemos a desarrollar esto. ¿En qué área, en qué área estás esperando, en qué área deseas ver la mano de Dios? Bueno, para empezar, tienes que ir por una palabra que respalda lo que quieres. Una vez que tienes esa palabra, ahora deja que esa palabra te persuada. La persuasión viene por la repetición. Diga conmigo, la repetición produce la persuasión. Dígalo otra vez, la repetición produce la persuasión. La verdad no es la que nos hace cambiar nuestra manera de pensar. es la verdad no, sino la repetición. Cuando tú le repites a alguien una mentira, se la cree. Entonces, es la repetición la que causa la persuasión. Si la verdad fuera así solita, entonces no hubieran crucificado al Señor. Él era la verdad y aún así lo crucificaron. Es la repetición de la verdad. una y otra 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 vez, la que va a traer una persuasión. Y una vez que estás persuadido, vas y te sientas a la sala de espera. Ay, va a llegar. Pero antes de sentarte en la sala de espera, tienes que estar plenamente convencido. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Plenamente persuadido de que todo cuanto Dios tiene prometido es poderoso también para cumplirlo. Estuvo plenamente convencido de que poderoso es Dios para cumplir lo que promete. Con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. ¿Quién le dio esa firme seguridad? Dios. ¿Cómo vino esa firme seguridad? Por oírlo, 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 oírlo hablar. Abraham, ay, señor, ya estaba dormido. Vámonos a contar estrellas. Ahí estaba Abraham, ve las estrellas, las estás viendo, sí, señor. Cuéntalas. Uf, imposible. Abraham, así será tu descendencia. Y ese iba a su casa. Mi descendencia será como las estrellas. Y se iba a dormir. Abraham, ¿a qué fuiste allá afuera? Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Que mi descendencia será como las estrellas. Y Sara diciendo, soy estéril, soy estéril, soy estéril. Su descendencia será como las estrellas, pero yo soy estéril. Y empezaba una lucha de pensamientos. Abraham, vámonos a la playa, vámonos, señor. Y ahí van a contar la arena. ¿Puedes contarla? No, señor. Así será tu descendencia. Y ahí va con Sara. Sara, que así será nuestra descendencia, como la arena. Eso te dijo Dios, lo empezó a convencer. ¿Hasta dónde lo llevó Dios? Hasta que Abraham estuviera plenamente convencido. Hasta que un día, ya Dios nada más le dijo a Abraham, de aquí a un año, Sara tendrá un hijo. Y hay mentada Sara. Y todos traen aquí una Sara adentro. Cuando lo oyó, se rió. Y el señor le puso una pela. Se enojó el señor. ¿De qué se ríe tu mujer? Y sale Sara toda asustada. No me reí. Sí te reíste. Y para que te acuerdes de que te reíste, a tu hijo, a tu hijo, el que no, el que no crees, el que no está, que es una realidad que se espera, que es lo imposible, a tu hijo. Cuando lo tengas en tus brazos, le vas a poner Isaac, que significa me reí. Ya me imagino cada vez que Sara le decía, Isaac, se acordaba. No que no. Ahí está de lo que te reías. Y cada vez que le decía, Isaac, risa. ¿Te acuerdas cuando te reíste? Pobrecita, se lo recordaron toda su vida. Cada vez que le hablaba a su chamaco, Dios diciéndole, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Flor? Te reíste. Y ahí está. Mis amados, Dios no se asusta de que tome tiempo construir la fe. Pero si ustedes se tardan en oír la palabra, si ustedes son lentos para sentarse a estudiar, ya deberían de tener por lo menos unas 20 escrituras de memoria o por lo menos escritas que respaldan lo que deseas. Y si tú necesitas que se construya en ti la fe, estártelas repitiendo día y noche, día y noche, día y noche. Porque si tú misma las estás repitiendo, si tú mismo las repites, tú mismo estás construyendo tu fe. Y la fe nace, la fe resulta. Y al ratito te vas a ir a sentar a la sala de espera. ¿Dónde estás? Esperando. Descansando, a gusto, esperando. Esperando. Y ya cada día lo ves como el día que puede ser que llegue lo esperado. Y no tardará. No tardará. No tardará. Día fuerte, no tardará. ¿Dónde está esa escritura? Creo que es Habacuc, donde dice, escribe la visión en tablas. Si me la pueden buscar, por favor. ¿Me quedan dos minutos ya? ¿Cuánto me quedará? ¿Sí? Ok. Ay, yo estoy bien picada. Ustedes con ganas de café, y yo con uno acá, mire. Dice, escribe la visión. Día fuerte, escribe la visión. Escribe la visión. Háganlo. Yo pienso que esto les está diciendo el Espíritu de Dios a ustedes. Escríbelo, ponlo delante de ti, donde lo veas, donde lo leas, donde no se te olvide. Escribe la visión y luego dice, y declara la en tablas para que corra el que le hiere en ella. Fíjese el tres. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué? Aunque tardare, ¿qué? Aunque tardare, ¿qué? Espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Póngame el tres en la traducción palabra de Dios para todos. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Tómense un break. Aquí les espero en cinco minutitos. Gracias.